En el día de hoy vamos a realizar con tres microbit el siguiente proyecto. Vamos a colocar una microbit afuera, la cual nos indicará la temperatura que hay en el exterior en la microbit que tendremos como pulsera. La otra microbit la tendremos en el tobillo. Yo hice una especie de tobillera con una media en desuso para que la microbit no se me caiga y pueda caminar cómodamente. Esta microbit contará los pasos que realizo y presionando el botón B de la microbit que tendrá la pulsera me los hará saber. Lo otro que hace la pulsera es avisarme cada cierto tiempo que debo de beber agua. Y acá les muestro cómo presionando el botón B me muestra la cantidad de pasos realizados, que en este caso son cero porque aún no he empezado a caminar, y presionando el botón A me muestra la cantidad de temperatura que hay afuera. Al final del vídeo les voy a mostrar cómo realizo los pasos y la microbit los muestra y cómo la pulsera me muestra todo lo que le programamos. Vamos a comenzar. Vamos a empezar creando un nuevo proyecto. Vamos a ponerle un nombre. Yo le voy a poner pulsera. Este programa va a ser el que va a tener la pulsera. Entonces vamos a ir a Radio. Vamos a seleccionar Radio Establecer Grupo. Voy a poner aquí 3. Luego lo que voy a hacer es ir a la parte de Variables y a crear las variables. Entonces vamos a crear la primera variable que se va a llamar Pasos y un bajo recibidos. Y vamos a poner Aceptar. Luego vamos a crear la siguiente variable que vamos a denominar Temperatura. También vamos a poner Aceptar. Luego vamos a hacer la siguiente que vamos a denominar Minutos. Y ponemos Aceptar. Luego una vez ya que tengamos las variables, vamos a ir a Variables nuevamente y vamos a seleccionar Fijar Minutos a Cero. Donde dice Minutos vamos a cambiar por Paso Recibido. Luego vamos a duplicar. Vamos a poner Temperatura y luego vamos a duplicar nuevamente y vamos a seleccionar Minutos. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer vamos a ir a Básico y vamos a seleccionar Pausa. Vamos a colocar 6000 milisegundos. Y luego lo que vamos a hacer es ir a la parte de Variables y vamos a seleccionar Cambiar Minutos por 1. Lo que vamos a hacer es ir a Lógica. Vamos a seleccionar la función Sí. Luego vamos a ir a la parte de Variables. Vamos a seleccionar Minutos. Lo vamos a dejar aquí y vamos a ir a la parte de Lógica nuevamente. Vamos a seleccionar este comando. Vamos a ir a Minutos nuevamente. Lo ponemos aquí y en este caso vamos a poner 15 minutos. ¿Por qué? Porque yo les quiero mostrar que la función Beber Agua funciona y si les pongo dos horas no va a dar el video. Entonces podrían poner 120 minutos, podrían poner menos. La cantidad que ustedes quieran, quieran que les avise, que les recuerde la pulsera que deben de tomar agua. Entonces yo puse 15 para mostrarles que realmente esto funciona. Entonces luego van a Básico, seleccionamos Tracadena, ponen Beber Agua. Entonces cada 15 minutos le va a aparecer eso. Luego presionamos Fijar Minutos a 0 y esta parte ya nos quedó pronta. Vamos a ir a crear el otro comando, la otra parte del código. Vamos a ir a Entrada, vamos a ir a la parte de Al recibir Radio Name Value. Vamos a ir a la parte de Lógica, vamos a seleccionar la función Sí. Luego vamos a ir a la parte de Lógica nuevamente. Vamos a seleccionar este comando, luego vamos a ir a la parte de Duplicar, duplicamos Name. Vamos a ir a la parte de Texto, seleccionamos este comando, lo ponemos aquí y escribimos Temp. Una vez hecho esto, lo que hacemos es ir a la parte de Variables, seleccionar este comando, cambiamos aquí y colocamos Temperatura. Luego seleccionamos Value, lo arrastramos, lo ponemos ahí y vamos a la parte de Lógica nuevamente. Seleccionamos este comando, vamos a duplicar Name y también vamos a duplicar el comando donde dice Temp. Lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre, vamos a borrar Temp y vamos a poner Pasos. Luego vamos a ir a Fijar Minutos, fijar Pasos Recibidos, seleccionamos Value. Bueno, y esto ya nos quedó pronto ahí, ¿bien? Vamos a Básico, luego seleccionamos Para Siempre, vamos a ir a Lógica, vamos a seleccionar la función Sí y vamos a poner... Este comando aquí que nos sirve para poder... Este que está acá, porque vamos a decirle que para siempre, sí, si es mayor o igual a 100 pasos, que aparezca un corazón grande y un corazón pequeño. Entonces vamos a poner, sí, Pasos Recibidos es mayor o igual a 100, en este caso, nos aparezca un corazón grande y un corazón pequeño. El objetivo es que puedan ponerle 12.000, 13.000, la cantidad que ustedes quieran, ¿sí? 15.000, la cantidad que ustedes quieran. Yo le voy a poner 100 para que ustedes vean cómo el programa funciona, porque si es 12.000 el video se va muy largo, ¿sí? Entonces, pero ustedes pueden poner una cantidad de pasos aún mayor, ¿sí? Entonces, luego vamos a ir a Básico y vamos a seleccionar el Mostrar Icon, este diseño del corazón. También ustedes pueden poner el diseño que quieran. Entonces, ahí ya esto ya quedaría. Vamos a hacer el siguiente código. Vamos a ir a la parte de presionar el botón A, que lo que nos tiene que mostrar es temperatura que va afuera. Y al presionar el botón B, nos tiene que mostrar la cantidad de pasos recibidos. Entonces, duplicamos, cambiamos acá, ponemos botón B y en donde dice Mostrar Temperatura, ponemos Pasos Recibidos, ¿sí? Y ahí ya nos quedaría, ya estaría pronto. Entonces, vamos a poner Guardar y vamos a hacer el siguiente programa. Vamos a crear Nuevo Proyecto y vamos a crear el que dice En el Exterior, que sería la microbit que va a estar en la parte de afuera, ¿sí? Entonces, le ponemos Crear. O sea, este programa se lo vamos a tener que poner a esa microbit para que quede claro, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir a Radio, Radio establecer Grupo, colocamos 3. Luego vamos a la parte de Radio nuevamente y seleccionamos Radio, Enviar Valor, donde dice Name, cambiamos. Y ponemos Temp y ahí donde dice Es Igual, vamos a poner Temperatura, ¿sí? Bien, y ahí ya está, ya nos quedó. Entonces, lo que hacemos es Guardar y pasarlo a la microbit que va a estar en la parte de afuera. Vamos a ir nuevamente a Microbit y creamos el siguiente programa, que va a ser el que va a estar en la microbit que va a estar en la tobillera, ¿sí? Entonces, le ponemos Pasos. Ponemos Crear, vamos a ir a Radio, Establecer Grupo. Presionamos 3. Bien, vamos a Variable y vamos a crear una variable. Vamos a poner Cantidad, guión bajo, Pasos. Vamos a poner Aceptar. Vamos a seleccionar Fijar, Cantidad de Pasos. A cero. Luego vamos a ir a la parte de entrada y vamos a presionar Sí agitando. Y luego vamos a ir a la variable Cambiar, Cantidad de Pasos por 1. Vamos a ir a Radio. Vamos a seleccionar Radio, Enviar Valor. Vamos a cambiar acá y vamos a poner Pasos. Y luego vamos a ir acá a la parte de Matemática. Vamos a seleccionar este comando. Y acá vamos a poner Cantidad de Pasos. Y acá vamos a poner un 2. Bien. Luego de esto lo que hacemos es Guardar y lo pasamos a la microbit que va a estar en la tobillera. Vamos a ver cómo funciona el proyecto. Bien. Como verán, acá empiezo con cero, cero pasos. Entonces acá empiezo a bajar las escaleras. Vamos a ver qué cantidad llegó hecha hasta ahora. Entonces aprieto el botón B. Me dice que voy 16 pasos. Y si presiono el botón A, me tiene que decir la temperatura que queda afuera, que me está diciendo que hay 40 grados. Bien. Bueno, y también me aparece la función que debo de beber agua. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a verificar que si hago 100 pasos, me aparece el corazón grande y el corazón pequeño. Entonces voy a caminar nuevamente a ver si realmente me aparece. Si hago 100 pasos o más, me debería de aparecer el corazón grande y el corazón pequeño. Entonces vamos a chequear. Bien. Camino. Sigo caminando. A ver si llego a los 100 pasos. A ver cuántos pasos voy. Todavía aún no. Voy a seguir. Ahora voy a subir. Bien. Y ahí me aparece el corazón grande y el corazón pequeño. Entonces si chequeamos con el botón B la cantidad de pasos. Bien. Me dice 102 pasos. Bien. Entonces bueno, espero les haya gustado. Lo pongan en práctica. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.